La segmentación se aplica a partir del periodo 9. El periodo 9 es aquel que vence para los usuarios residenciales en el mes de noviembre. El primer nivel, como figuraba en la página, denominado de ingresos altos, hacia ello, desde el periodo 9, hay una reducción del subsidio del Estado Nacional de un 20%. Y esto impacta en la factura final entre un 20 y un 22%. Depende de cuál es la participación del concepto costo de compra en la factura final. A los que fueron calificados como nivel 2 y 3, conservan el mismo nivel de subsidio que tenían hasta ahora. También ha salido alguna resolución de la Secretaría de Energía, que no estaba contenida en los cuadros tarifarios originales, que habla que aquellos que están calificados como nivel 3, que es el nivel de ingresos medios, y que superan el consumo de 400 kWh, por la energía que supere, que esté por encima de los 400 kWh, a ellos se les aplica el precio del nivel 1. El dato respecto, por ejemplo, del periodo 7, fueron alrededor de 3.500 usuarios. En 69.000 usuarios del servicio eléctrico es una parte sustancialmente pequeña. Y habrá que ver quiénes de esos 3.500, o de los que resulten en el periodo 9, que seguramente va a ser un poco menos, porque estacionalmente disminuye el consumo en esa época, quiénes están en el nivel 3, es decir, ingresos medios, como para que se aplique este precio diferencial entre los primeros 400 de los siguientes. En los últimos días hemos visto, sobre todo en los medios nacionales, renunciamientos por parte de gente que ha obtenido el subsidio, ya sea en la categoría 2 o 3, renunciamientos porque hubo una disposición del Banco Central que las personas que tengan el subsidio no van a poder comprar dólares de ningún tipo, ningún tipo de dólar legal, digamos. ¿Ustedes cómo van a manejar esa información o van a tener acceso a esa información? La tarea nuestra se circunscribe a la aplicación, a los fines de la liquidación del servicio, de la calificación por niveles que nos llegue de nación. Por supuesto, entendemos que periódicamente, que mensualmente debería haber un nuevo archivo que actualice el anterior. El tema de aquello que nombramos de los 400 kilogatios hora, que no estaba en sus primeros tiempos de esto, digamos, al momento de habilitarse el registro no estaba sobre la mesa. El tema de la imposibilidad de comprar dólares tampoco estaba sobre la mesa. Bueno, a eso es a lo que yo voy que, más allá de la naturaleza de la decisión, si hay un programa hecho, bueno sería que antes de empezar se conozcan las reglas del juego, que no haya letra chica, lo que llamamos normalmente letra chica.